Vívedo, siéntelo, carrera de prime, junto a ti. Esta tarde nos encontramos aquí para Ecualondres, directamente para nuestros hermanos migrantes en el exterior, que están muy conscientes acerca de la situación que estamos viviendo ahorita, al nombrar el día de mañana a la Dirección Nacional de Creo. Los hermanos migrantes con los que hemos conversado están muy conscientes, sí, de que Bruno Verdi es la persona indicada, es la que conoce las necesidades, porque ha recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, junto con el equipo de trabajo, ha estado visitando y sabiendo las necesidades, conoce muy bien de lo que todos nuestros hermanos ecuatorianos, los 17 millones, saben por supuesto lo que está al frente con nuestro presidente Guillermo Lazo, haciendo este compañero que va el día de mañana a estar dirigiendo los destinos de Creo Nacional. Con ustedes pues lo ponemos a nuestro gran director, desde el día de mañana, el ingeniero Bruno Verdi Bozano. Bienvenido a Ecualondres Internacional. Muy agradecido, mi querido amigo, por tus palabras y tu apoyo. Bueno, para despedirnos de nuestra gente ecuatoriana y de la gente de aquí, lo único que yo tengo que decir es lo siguiente. Todos los días que me despierto vivo con fe y esperanza. Eso es lo último que muere un ser humano. Y lo que les quiero también transmitir es un agradecimiento en general a todo el apoyo que hemos recibido, no solamente de la parte de los inmigrantes, nuestros amigos en Europa y en otros países, sino también de nuestros hermanos ecuatorianos. Hemos visitado muchos, muchísimos lugares y lo único que hemos recibido es la sencillez del pueblo ecuatoriano. Ese pueblo que realmente es impresionante. Tiene un carácter tan fuerte para seguir adelante después de todo lo que hemos pasado. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Tres respaldos Pichincha a Bruno Verde! ¡Pichincha, Pichincha, Bruno Verde!